MUNDO 4 ¡Qué combo hay más guapo! A ver, por aquí creo que había bastantes habilidades Bueno, ya tengo la recámara y la habilidad puesta, así que tampoco pasa nada Eso sí voy a estar bastante atento a tener fuego, más que nada porque esto ayuda un huevo siempre a barrer Los putos copas, bueno, los putos copas y las putas arañas estas Que encima tienen zapatillas, ¿no? Eso me da a mí la sensación de que tienen zapatillas Vamos, fija que la tienen, porque vamos, si la tienen las malditas tortugas, ¿por qué no lo van a tener en unas mierdas de arañas? O el señor Lapras, que tiene unas bonitas gafas ¡Ey! Ah, vale, 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 hostia, como se había metido así, me había dado la sensación de que... Uy, de que iba a traspasar al bicho o yo que sé qué narices Ahí está, venga, vamos, dale nitro, dale nitro, dale nitro, 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 que me puedo morir aquí, madre del amor hermoso Ah, es verdad, esto es para llegar a la zona secreta, ahí justamente entre los dos... Las dos... Estoy baboso hoy Entre las dos monedas, digamos que ahí se golpeas con la cabeza Evidentemente tiene que ser con la cabeza o con el puño, dependiendo Y te sale ahí como una clase de enredadera Y bueno, accedes a la salida secreta que era... Lo de las vidas Si recordáis que dije, no es totalmente necesario conseguirlas y tal Y... Bueno, fue más vaquitis aguditis que otra cosa Pero... Básicamente no lo hice Ahí está, si recordáis justamente el champiñón verde ese Que dije... Aunque me hubiera venido bien cuando almacené lo de las vidas Pero vamos, con las pocas setas que había por ahí repartidas Me... Vamos, me sobró y me... Me de todo Si os fijáis, alguna vez que vamos andando por ahí Seguramente veréis champiñones gigantes Champiñones pequeñitos Verdes De todo La verdad es que variedad de todo, chicos Bueno, aquí... Bueno, tampoco es totalmente necesario Pero yo las cojo más que nada La costumbre, supongo, igual que las monedas Hay algunas monedas que me da siempre la tentación de cogerlas Cosa rara era mía Malditos champiñones movibles, tío Aunque bueno, en los siguientes mapas me voy a cagar aún más Porque el siguiente... Si recordáis, en uno de los siguientes mundos Uy, mierda, podría haberlo utilizado... Bueno, da igual, da igual Uno de los siguientes mundos es el de nieve Y bueno, ya sabéis que el agua y la nieve no computan conmigo Pero bueno, que se le va a hacer Hay que soportarlo Aunque vamos, esto es más de lo mismo Fijaros los champiñones morados Estos de mierda Que es que se... Joder, se mueven a la mínima Hay que tener un cuidado extremo Pero joder, al menos esto de correr... Después de correr se agradece Y aún me siguen... Es que lo tengo que decir por cada parte Porque es que me sigo alucinando Aún me siguen llegando comentarios de que no se consigue vidas al llegar a la bandera Ay, Dios mío Y lo peor es que dicen... Está comprobado Si pasas la bandera saltas para el otro lado Y yo... Bueno... Vale Entonces lo dices... Me he quedado cuadros a veces Mapa de agua, no Es verdad, además lo he dicho en el principio Que este mapa estaba repletito así como de... Mapas de todo Mapas de nieve Curioso Mapa de nieve Siendo que el siguiente mundo es de nieve Pero no sé, había de todo... ¡Hostia, las anguilas! Se me ha ido la olla Se me ha ido la olla Lo que sí que lo vamos a pasar bien es con la anguila esa que nos sigue todo el rato Si recordáis del mundo 8 Esto lo que voy a hacer es mantenerme más o menos en la parte trasera Y si sale alguna anguila a lo modo surprise Pues que me dé tiempo más o menos a esquivar Para arriba o para abajo Como ahora mismo Es que si no, vamos, problemón de los gordos Además Monedita por aquí Monedita Paso Total, para una habilidad de flor de fuego Y encima lo peor de todo es que Probablemente me den algún golpe O sea que volvería a tener mi maldito champiñón Bueno, super champiñón Vamos a dar la vuelta Ahí estamos, con estilazo A ver... ¿Estos se podían quemar? Ah, no, no Sí, exacto Cuando los quemabas era como en el plan de que como que rebotaban Era una cosa rara Pero no me ha que poner una música relajante Que si no, me cago en la leche Es que en serio Esto de que te pongan unas pautas de tiempo para avanzar No me gusta No me gusta A mí me resulta bastante incómodo eso en los juegos Y lo peor es que lo hay en todos Eso es lo peor No, 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 no Fuck Bueno, no pasa nada Puedo hacer esto y podréis salir por el mismo lado, ¿no? Vale, menos mal Es que le daba para abajo sin querer Ay, la maldita costumbre A ver, creo que por abajo era por donde andaba El señor don gato, ¿no? No sé El señor don gato Sentadito en su tejado Miam, 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 miam Pam Todo el culete A ver... Uy, 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 uy Esta era la parte que tenía que ir por abajo, ¿no? ¡Ay! ¡Ay! Pues la madre que los parió, tío Esto de que haya munición limitada así en cierta manera De fuego es un poco coñazo Madre mía, como falles una directamente estás jodido Me parece que podías tirar dos bolas Y hasta que no reventaban dichas bolas No podías... Ni en la madre que lo parió, chaval Es que siempre, siempre, tío Siempre tienen que estar ahí campeando ¡Uh! Encima Pero creo que ya tenía un champiñón en el principio Normalmente siempre tengo un champiñón Porque es rarísimo no llegar a repetir los números en el principio Ahí está Además creo que era verde, ¿no? Sí, 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 sí Yo lo recordaba Lo recordaba porque me pasé, ¿sabéis? Me pasé por todos lados para coger vidas Ay... Pudiendo haber hecho el bug Y haberme solucionado la vida completamente Y bueno, aquí... Bueno... Espérate tú Espérate tú Espérate tú Espérate tú Espérate tú Es que hay que tener cuidado con esa parte, macho Es que a la mínima te espachurra la pared O le da por... Ya sabéis Por brincar en la pared Ay, Dios mío Bueno, ahora somos chiquititos ¡Ah! Ahí va, Dios No sé, me estaba fijando en la parte de arriba Y se me ha ido... ¡Se me ha ido la bola! ¡Se me ha ido la bola! ¡Oh, Luigi! Vamos, Luigi Demuestra tu poder, hombre Es que luego también hay que tener cuidado Porque como metas mucha caña Joder, ahí le he chafado la cabeza de una manera muy rara, chico A ver, ahí 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 Es que hay que tener cuidado, eh Como no... Es que... Como estés dándole a la dirección Y al mismo momento el de saltar Ya la hemos cagado O quién sabe A lo mejor el rebotando ahí me hubiera salvado más la vida La verdad es que no lo quiero ni pensar Porque si no esto hubiera sido un poco... En fin A ver, ahí vamos a llevarnos el poder Porque si podemos llegar a Boushi con fuego Ya sabéis lo que le pasa Aunque vamos, creo que a partir de este mundo Era ya en el que... En el que el chiquitín tiraba caparazones Pero aún así se le puede quemar Así que... Bueno, incluso mejor O sea, si le quemamos antes de... De que nos tire los caparazones Genial Más que nada porque toca los huevos A mí me tocan los huevos los caparazones Eso de tener que estar esperando a que el chiquitín le dé por atacar Y todo el rollo ¡Ugh! Me repatea ¡Hostia! Casi me chafan la cabeza ahí Aquí con cuidadete Más que nada porque van a un ritmo bastante alto A ver... Eso sí Que no se note que nos está siguiendo lava, ¿eh? Que no se note Esto de no tener que centrarse en monedas mola Vale, me parece que era cuando se ponía la mierda esa, ¿no? Sí Cuando se ponía la mierda esa Muere, 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 muere ¡Viene por mí, Luigi! Claro que sí, Luigi Te lo mereces, hombre Yo seguiré agotando, tío Al menos no hay que tragarse O sí que hay que tragarse Vale, al menos no hay que tragarse la animación de verle ahí saltar con la princesa Hubiera sido un poco raro, siendo que la hemos salvado Pero bueno, lo más raro aún es que Wowsie esté en los castillos Pero bueno Bueno, y los jefes Y si añadimos aquí más cosas Esto... Este juego no tiene sentido Este juego es irreal, o sea, no me jodas Madre del amor hermoso Madre del amor hermoso Odio estos mapas Son peores que los de la lava Bueno, los de la lava son peores porque salen Pequeñas virutillas de fuego Encaldescente que te dicen Hola, buenos días Y claro Al menos no te matan de un golpe Es que si no sería un cacho, tío Pero aún así, vamos Te dejan fino A ver, aquí Más punticos Que los punticos no sirven para nada Ya me habéis dicho por todos lados Que no sirven para nada Y os voy a hacer caso Porque vosotros la verdad que sois la Wikipedia Fácil Por así decirlo A ver, ¿esto puede rebotar ahí? Bien, perfecto Uy, por un momento empezaba a pensar De que la moneda iba A poner un poco de peso en En el balancín A ver Señor balancín No me jodas la vida, ¿eh? Solo, solo te lo Que rabia me da esto, tío Se escurre Se escurre de mala manera Y te metes en el zumo Que me preocupo yo ¿Qué clase de zumo es este, tío? Que te espachurra de un toque A ver, ahí vamos a tocar Ups Le he dado fuera del emulador Eso sí, si veis Que justamente se ha atascado Alguna cosa es Porque Tengo que darle el click A la pantallita del Del dichoso emulador Y a veces, pues Le da por trolear Más que nada Ups, 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 ups Ups Lo he conseguido quemar Eso es bueno A ver, ahí Menos mal que estaba en la parte de abajo O si no Habría jodido un poco el tema A ver, ahí Esto Es que si pudiese rebotarlo Rebotarlo Ahí está Más que nada Protección Protección asegurada A ver, esto es un problemón Porque viene, 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 viene ¡No me jodas! ¡Ay! No me acordaba yo de esta parte Como fui por la salida secreta La otra vez Trampas Trampas everywhere Madre mía De la manera marcha Si no hay trampas en este juego Claramente algo falla O sea Claramente O sea Están ahí por algo A ver Ay, no quiero más este mapa Ups Me acaba de salvar la vida Y ese grito ha sido todo varonil Que nadie me venga a decir nada lo contrario Ups, madre del amor hermoso Joder No hay suficiente sitio para los dos aquí Cabrón Vale, a ver Bien Puto balancín Siempre está un milímetro Es curioso Siempre está un milímetro Para dar justamente la vuelta O sea Como no lo hagas bien Es en plan de Ya, ya, ya Ya la he vacado ¿Sabéis? ¿Sabéis o no sabéis? Joder Pues casi podría haber ido por la salida secreta Vale, a ver Ay Ay, él no se ahoga No, ni se hace daño Claro ¡Me cago en la leche! Mi cerebro me trolea Mi cerebro me trolea Mi cerebro me trolea Esto es algo así como en el Rayman Cuando me da por dar el golpecito para abajo Ay En el aire, claro No me he matado de milagro Ay, mierda, no Hostia, no, 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 no Que el fuego nos viene bien Que el fuego nos viene bien Para vengarnos Oye, pues casi que voy a ir por la salida secreta Que creo que me va a resultar más fácil Además creo que era la salida secreta Y llegabas ya directo a la banderita Ay, por Dios La flema Eh, lo que pasa es que no me acuerdo ahora mismo Si la salida secreta era la típica Para ceder alguna moneda O para ceder la Eh, ya sabéis Típica Eh, ¿cómo se llaman? Joder Eh Eh Moneda estrella Sí, moneda estrella Narices Joder Me ha costado, eh Me ha costado Sí, sí, lo admito, lo admito Madre mía, tío Siempre igual Yo no espero que me cuesta Es que es una cosa rara, ¿no? Porque es moneda estrella O simplemente decir estrella Entonces, pues claro O sea, algo dentro de ti Pues dice Hostia, creo que lo estás diciendo mal Y bueno No hemos accedido directamente a la bandera Pero coño Tampoco está tan mal Accederá más o menos aquí Y nos saltamos esa parte asquerosa Del copón sagrado Que madre mía Dios El problemón que me estaba dando Para aquí Si nos balanceamos Vale, hay una plataforma Vale, entonces habrá que hacerlo bien Es plan de saltar y Ahí Venga, tío Y ahí no he llegado Pues que le jodan, tío Madre mía Con las banderitas de las narices Joder Y me ha costado el mapa, eh A lo tonto Y todo porque Ahí justamente había un muro Había un muro Y no te permitía Lo que se dice Llegar a la A la plataforma Ay Las cosas están puestas Como mala leche en este juego A ver Ay, Dios No Es que ahora mismo estoy recordando ¿Cómo se llamaban estos chicos? Joder Yo y mi memoria para los nombres, chavales No No se puede No se puede confiar en ella Uy Esta parte lo que me costó Una maldita moneda de mierda Que se conseguía con un pedo Pues me costó dos años y pico Conseguirla A ver ¿Caparazón? Sí Casi Casi a ti No oye No sabía Es que no sabía A ver Aquí vamos a hacerles un triple Estaría genial Que las monedas También te diesen puntos Como si fuesen Kills Estaría genial La verdad Al menos habría En partes Bueno Muchas más partes En las que podrías conseguir una vida Gracias a los caparazones Pero bueno Quiero suponer Que sería pedirle demasiado A este precioso Y sensual juego Y manda huevos Que este mapa Hay una facilidad tremenda De caerte De una manera Va a ser que el zumo de arándanos También va a ser mi hache enemigo ¿O qué? Dios La madre que los parió Tío Casa fantasma Tiempo 17 minutos Sí Esto sí Este mapa no nos va a dar tiempo A completarlo Pero más que nada Porque me ha atascado ahí Joder Me haría una detrás de otra ¿Qué se le va a hacer? Aunque no quiero pensar Cuando llegue Que por cierto Sois unos cabrones Me lo estáis recordando constantemente Cuando llegue al mundo 8 Sois unos cabritos Sois unos cabritos Con muy mala leche En plan de Ay caras Te quiero ver en el mundo 8 otra vez Ay Ya seré en plan de cabrones Aunque aquí No me puedo Ay no Puta Más que nada Utilizar en la La entrada secreta Que es mucho más Joder Más rápida No aquí que hay que tragarse La hostia de cosas Bueno La hostia de Fase chunga rara Bueno Y luego ya lo peligroso que es Este puto fantasma pedorro A ver Vamos a ponerlo Más o menos Ahí Ah La pared Bueno el techo Mejor dicho Que parecí Que leches A ver aquí Ya que tenemos el poder Lo bueno Sería Encontrarme Ahora mismo No me acordaba Que es verdad Que ahí no hay ninguna puerta Ni nada La costumbre Sabéis Que esto de Típico de los Los bichos que te bloquean Las puertas O cosas así No sé Lo primero que pensé Ha sido en el plan De que a lo mejor Estaba bloqueando la puerta Es que como ya sabéis Que esto fue hace Bastante Bueno no No tanto Porque es verdad Que me hice hasta el mundo ocho Y luego volví Es verdad Es verdad Joder cabrón A ver aquí Ahí Perfecto Venga Y a ver Creo que la salida Normalita Estaba por la parte De arriba del todo ¿No? O era algo así Chungo raro Creo que sí Creo que estaba por aquí O era una salida Chungo raro Ah perfecto Bien 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 Así que me acuerdo Que si te metes Por esa puerta Me parece que volvías Casi al principio Y tenías que volver A repetir todo Era asqueroso No poder más Ah no poder más Es asqueroso Bien por ti Luigi Sigo preguntándome Que son los fantasmas Que aparecen abajo Creo que es cuando Les das la espalda ¿No? Tampoco estoy muy seguro Yo ahora mismo Pero vamos El detector está un poco Caducado O defectuoso Porque no La mayoría de las veces No lo marca así Pero bueno No hemos completado El mundo cuatro Pero Bueno Quedan tres mapitas Que serán para la parte siguiente Me hubiera gustado Completar este mapa Pero bueno Me he caído muchas veces En cosas tontas Pero tontas De narices Que me han dado huevos Que me he tenido que meter Por la salida secreta Para poder pasar Ese ñordo De trozo Porque es que si no era Imposible para mí Así que nada People corto aquí Espero que os haya gustado Y si es así Ya sabéis Comentar Suscribiros Y esas cosas Todo lo más importante Gracias por seguirme Adiós Y sed felices